Bueno, hace un rato estuvimos conversando con parte del personal ferroviario mientras aprovechamos para bajar, respirando un poco de aire puro Ahora ya cerraron las puertas Previo a realizar la partida Hora local 10 y cuarto de la mañana Y realizamos la partida Bueno, y también queríamos decir como detalle que esta estación se encuentra en el punto kilométrico 154,9 contado desde Mar del Plata Bueno, en este momento Estamos dejando General Guido Hora local 10 y 18 Acá vemos la formación CAF 593 Ex-RENFE Que es la que realiza el viaje En el Alguido Divisadero de Pilamar Bueno, como acá estamos viendo acá todo acopios de durmientes De hormigón Acá estamos viendo acá dos coches Motherfair Supuestamente sería clase única Me parece que esa es clase única Sí, clase única Turista O turista quise decir Pero bueno Vemos como de acá Ya de a poco La formación ya Ya va saliendo Mientras de ahora Ahí estamos viendo donde se bifurca El ramal hacia Divisadero de Pilamar Y bueno Y bueno Y ahora Ahora cortamos Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Un saludo Que es lo information Y bueno